Aida Román y Mariana Vitia consiguieron el 2-3 en la prueba de tiro con arco individual femenil. Román comentó al finalizar la competencia su sentir al ganar la precia plateada. Estoy súper contenta, feliz y bueno con muchas ganas de seguir a mi familia, a mí misma y bueno a toda la gente que estuvo apoyándome y que estuvo detrás de nosotros, que estuvo al pie del cañón en las buenas y en las malas. Por su parte la joven de 18 años Mariana Vitia quien compitió en Beijing 2008 quedando en octavo lugar se dijo contenta por el resultado obtenido en estos Juegos Olímpicos Londres 2012. Pues la verdad muy contenta, bueno al fin se dieron los resultados y bueno la verdad que se siente una emoción muy muy grande. Para México Media Service, Eduardo Guevara.